¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más aquí a su programa Sobremesa. Y pues ya estamos ahora en este mes de abril y cómo avanza el año, ¿no? Como siempre el tiempo va corriendo y amigos, pues para nosotros es un gusto que ya llevamos precisamente dos años ya con este programa de Sobremesa. Así es, y bueno, cada mes tratamos de darle un énfasis a los programas, ¿verdad? Y bueno, en este mes generalmente, no sé en todos los países, pero al menos en México, el mes de abril se dedica a los niños. Exactamente el 30 de abril se celebra a los niños, ¿verdad? A nuestros hijos. Y bueno, en este programa queremos comenzar con una serie de programas acerca de la importancia de la educación de nuestros hijos. Y qué importante es nuestro rol como padres. En esta ocasión, aunque hablemos sí de la educación, pero vamos a hablar también de la parte importante que desarrollan los padres. Qué importante es que los padres estén involucrados participando en la educación y a medida que vamos a correr estos programas, creo que los padres vamos a poder informar un poquito de las cosas que pasan dentro de la comunidad hispana. Así es. Pero también de la comunidad internacional, cómo los jóvenes se preparan en diferentes países, cómo se preparan en América Latina, y vamos a hablar un poquito de todo, ¿no? Así es, creo que es muy muy importante que nosotros como padres de familia estemos informados y sepamos qué está pasando a nivel mundial. Claro. Qué está sucediendo con las economías de los países, ¿por qué tantos cambios? ¿Qué hace que nuestros países, por ejemplo, de América Latina no puedan pasar de un tercer mundo a un primer mundo? Claro. ¿Qué hace diferente de un primer mundo a un tercer mundo? ¿Qué hace que países, por ejemplo, como China, como India, estén avanzando cuando nosotros tenemos una cierta idea de esos países que pues son pobres, ¿verdad? O que hay mucha gente, la población es muy grande y que a lo mejor tienen muchas carencias, pero que si nos ponemos a investigar y podemos ver que estos países están saliendo adelante y están pasando de un tercer mundo a un primer mundo. Y yo me pregunto, yo me he preguntado mucho en estos últimos tiempos, ¿qué hace la diferencia? Claro. Hay una parte que es fundamental en cuanto a los jóvenes en qué deciden, qué profesiones van a tomar. Hay una parte fundamental en cuanto a la nación, incluso en que cada uno de los jóvenes se desarrolla, pero yo creo que para empezar, antes de meternos en eso de todo lo que tú estás comentando, podríamos hablar un poquito acerca de la importancia del papá o de los papás, el rol que juegan los papás. Y antes que nada, yo quisiera tomar una historia de hace muchos años atrás que lo encontramos en la Biblia y está basado en el libro de Daniel. Para mí esa historia, a mí cuando he leído esa historia de este personaje de la Biblia que se llama Daniel, me llama la atención porque a veces pensamos que la Biblia ya es un libro de la antigüedad que no refleja lo que hoy en día pasa en nuestra sociedad. O de historias, de historias, no sé, como historias de niños, ¿no? O tal vez, ajá, como dices, historias ficticias o cuentos. Pero hay una parte, y quiero comentarla rápida, en el libro de Daniel, nos habla de que en los tiempos de Daniel, él era uno de los hijos de los principales del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Así es. Estuvieron cautivos bajo el reinado de este rey Nabucodonosor. Y en ese tiempo, dice, dice, nos cuenta este libro de Daniel, que fueron tomados de las familias reales los más educados. Sí. El rey Nabucodonosor pidió que le trajeran de los esclavos. Claro. Jóvenes que estaban acostumbrados a un buen nivel de vida de ese tiempo, eran llevados como esclavos a el al pueblo de Babilonia. Ajá. Y ahí escogían a lo mejorcito. Sí. Y la Biblia es muy específica en decirnos qué características deberían de tener estos jóvenes, ¿no? Así es. El rey buscó características muy específicas para jóvenes que iban a trabajar y que iban a estar a su servicio personal dentro de su palacio, dentro de su gobierno. Y bueno, el libro de Daniel especifica exactamente cuáles son las características que este rey pidió y que no se alejan de lo que hoy en día son los requerimientos para que nuestros hijos lleguen a triunfar en donde quiera que se muevan. Así es, uno de los requerimientos que están ahí en el capítulo uno de Daniel habla de que debían de ser de buen parecer. Es decir, chicos que se cuidaban desde su apariencia física de no y no se refiere solamente. A guapos o bonitas. Claro, claro, porque si fueran guapos no entraríamos muchos en esa clasificación, ¿verdad? Pero pero lo increíble de esta parte es que de buen parecer se está refiriendo específicamente a que aparte de que sí había una 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 apariencia, pero va más allá de eso, tenía que ver más con una actitud de limpieza. Claro. De ser pulcros. Claro. De ser y el pueblo judío siempre se ha caracterizado. Así es. Por en esa parte son muy cuidadosos. Así es, y creo que el pueblo hispano somos un pueblo que también nos preocupa mucho nuestra nuestra apariencia física y no es porque sea lo más importante, es porque definitivamente una imagen correcta hace que tú puedas obtener muchas cosas en la vida. Una limpieza que es fundamental. Personal. Buenos hábitos. Claro. Sabemos que por ejemplo muchas de las enfermedades que hay hoy en día aquí en América vienen traídos, son traídos de Europa y que los europeos cuando llegaron a América y sobre todo la zona de América Latina se sorprendieron de ver la limpieza y la y la pulcritud. La pulcritud del pueblo indígena. Así es. Y de esa parte de nosotros como hispanos debemos estar orgullosos que venimos de una raza que era limpia, ¿no? Así es. Que era de buen, en este sentido como decíamos ahorita, de buen parecer, ¿no? Así es, así es. Otra de las características que este rey bien inteligente pidió de estos chicos era que fueran, dice exactamente la escritura, que fueran inteligentes en toda rama del saber. Es decir, buscó jóvenes que estuvieran preparados académicamente, que realmente tuvieran una educación profesional. Y podemos ver que en la antigüedad, los pueblos de la antigüedad desde Egipto, la antigua Grecia y en el pueblo judío de Babilonia, las ramas de la educación no eran tan simples como a veces pensamos. Hoy en día hay muchas preguntas de la antigüedad que no las tenemos claras. ¿Cómo pudieron construir pirámides? Exacto. ¿Cómo están colocadas? ¿Cómo están dirigidas en cierta posición con respecto al sol? Todos los detalles que de alguna manera nos sorprenden y que hasta hoy en día no las sabemos. Pues no debemos menospreciar que cuando el rey de Babilonia pide que sean estudiosos, no eran estudiosos en cualquier cosa, sino que realmente tenía que haber una preparación en ellos. Así, ellos tenían que haber sido preparados en muchas áreas de ciencias, de astronomía y de muchas cosas para poder ocupar estos lugares. Oye, otra de las características que este rey pidió es que tuvieran un entendimiento y una habilidad para discernir. Y yo puedo, mi punto de vista, yo no sé el tuyo, pero en este sentido siento que este rey pidió que tuvieran herramientas, además de herramientas como principios y convicciones fuertes que fueran necesarios para tomar correctas decisiones. Claro. Yo creo que una cosa es, y lo hemos hablado en algunos otros programas, una cosa es que los niños sean inteligentes a los jóvenes, pero otra es que sean sabios. Sabios. Y aquí es lo que buscaba el rey. Exacto. No nada más que sepan sumar, dividir, restar, etcétera, etcétera. Científicos, astrónomos. Sino que sepan tomar decisiones correctas. Así es. Y esa es una de las carencias de nuestra juventud hoy en día. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como padres nos preocupamos en que vayan a la escuela. Así es. Y la escuela les da inteligencia, los desarrolla la habilidad de la inteligencia. El conocimiento. Pero nosotros como padres nos toca desarrollar en ellos la sabiduría. Y eso no lo da la escuela. Así es. Eso lo damos nosotros como padres. Así es. El discernir, el discernir situaciones, el discernir cómo tomar una decisión, eso no se lo va a dar la escuela, eso no se lo va a dar la universidad, eso se lo vamos a dar nosotros con nuestro ejemplo y con nuestra sabiduría. Así es. ¿Verdad? Y bueno, otra de las características que este rey pidió a estos jóvenes era la, dice ahí que tenía que tener una habilidad especial para servir dentro del palacio del rey. Es decir, tenían que tener ciertas características para desenvolverse en un ambiente de gobierno. Exacto. O sea, incluso yo considero como que estamos hablando de una actitud de autoridad, una actitud de que soy capaz, de que lo puedo hacer, nada de que acomplejados, no como la típica respuesta que ahora hablas con un joven a veces. I don't know. I don't know, ¿verdad? Esa es pareciera que es la frase que los mueve y es lo único que saben decir. A veces, a mí a veces me da tristeza ver jóvenes que que no saben expresarse. Así es. Que no saben ni saludar. Así es. Eh joven, me tocó no hace mucho subirme a un carro y un joven como de 16 años estando junto a él me volteo y lo saludo y ni siquiera se voltea a darme el saludo. O sea, ni siquiera me respondió. Wow. Estoy hablando de un chico hispano. Claro. Qué triste es. Es triste. Que tengamos ese tipo de cosas. Así es. Yo creo que también se refiere a la capacidad de resolver problemas en donde en cualquier trabajo. Si tú te fijas, a ti te contratan en una compañía y lo que ven en ti, lo que quieren de ti es que tú tengas la capacidad de resolver problemas. Claro. Y yo creo que esto se refiere en la habilidad de de trabajar dentro del palacio. El tema es muy amplio y no vamos a acabar el día de hoy. Así que amigos, acompáñenos la próxima edición de su programa sobre mesa y aquí los esperamos para seguir hablando de este importante tema de la educación de los hijos. No se lo pierda. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.